Esta es la linterna de cabeza, la cual se puede inclinar, tiene diferentes modos de luz, tiene baja, strober, alta o tiene sensor de movimiento, si coloca la mano enfrente y se prende, se coloca la mano otra vez, apaga, y ahora para apagar, se vuelve a presionar el botón. Bueno, esta es la intensidad de la luz, este es strober, este cerato, es muy útil de pronto si va a acampar o va a una finca donde esté muy oscuro. Esta utiliza una batería recargable 18C50, la cual es dos veces más grande que una AA, y viene con el adaptador para colocarle tres baterías AAA, este es el adaptador para colocarle tres baterías AAA, y se coloca acá, si desea comprarlo por favor contactarme al 316-7171-908, gracias.